...de adentrarnos a cuál ha sido el rol de la mujer, su importancia y su implicancia a lo largo de la historia, la cual se ha visto como vimos hoy, invisibilizado por parte de la historia oficial. De esta manera, extendemos la invitación a todos aquellos que se sientan interesados por este tema, a que envíen sus trabajos y sus investigaciones, para que puedan ser parte del próximo número de la revista, la cual, como sabemos, surge y nace desde el propio estudiante del Instituto, pero es una instancia abierta, no solo a los estudiantes de acá, sino a todos los estudiantes de historia a lo largo del país. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias.